Hola, Cari. Por fin llegó nuestro momento. ¿Qué nos iba a decir cuando solamente éramos amigos? Que íbamos a llegar hasta aquí juntos. Gracias por todo lo compartido y lo que nos queda por vivir juntos. Te quiero. Hola, ya está. Hola, ya está. Es muy bonito. De tu mano mis primeros pasos y de tu brazo adelante. Hola, mi vida. Por fin llegó nuestro día. Ese 26 de agosto tanto sonado durante estos meses. Qué mejor día que hoy para decirte que gracias por aparecer en mi vida. Que no podía haber encontrado una persona más perfecta para mí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy íbamos a estar así? Pues aquí estamos, felices y rodeados de toda nuestra gente. Hoy nos toca disfrutar y seguir sumando momentos increíbles. Nos vemos en unas horas. Te quiero. Yo quiero estar a las 10 segundos. O sea, quiero estar te. O sea, quiero estar te. Te lo noto eso. ¿Ah, sí? Hombre. Vivimos cuatro veces. Oye, con el bailón que es. Sí, super bailón ya lo vas a ver. Ay, ay. Tengo unos jalores ya. Por eso quería ganar un toal hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me voy para allá! ¡Corre, lleno! ¡Me voy para allá! 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 ¡Me voy para allá!